Y tenemos una tremenda noticia, madre, sé qué contarles. Sí, porque como TNT Sports va a estar junto a Santiago 2023, también vamos a estar con el Mundial de las Olimpiadas Especiales. Claro, y hay un hombre que es muy completo. Que tiene todos los detalles. Muy completo, y tiene todos los detalles sin ningún error de por medio. Todas las fechas, disciplinas, todas las cosas para saber de estas Olimpiadas Especiales. Vamos con... DJ Oso, ¿con quién vamos? Hola, Juan Carlos. Juan Carlos San Martín, con toda la información. ¿Cómo es eso de que dijiste que me gustan los completos? No, yo dije que eras muy completo. Eso dije. Un hombre muy completo. Perfecto. Sí. Perfecto. Perfecto. Ahora sí vamos con la información, por supuesto, porque lo que les voy a contar, muchachos, es muy, pero muy importante. Sí, pues. Se trata de los Juegos Mundiales de las Olimpiadas Especiales, que se hace cada cuatro años. Este año es en Berlín, y este año TNT Sport va a estar con la delegación de atletas con discapacidad intelectual. 39 atletas van a estar en esta versión de Berlín en seis deportes distintos. Digamos que son más de 7.000 atletas con discapacidad intelectual en el mundo. 190 delegaciones que van a estar entonces en Berlín en unos Juegos Mundiales que se desarrollan entre el 17 y el 25 de junio. Hay, por ejemplo, el día 10, el sábado 10, la ceremonia de abanderamiento de dos atletas que van a portar la bandera en la ceremonia inaugural. Y TNT Sport va a estar ahí para todos los detalles de un momento, de unos Juegos Mundiales que hablan, por supuesto, de inclusión. Un tema sumamente importante. Pero además los muchachos, ya les voy a ir contando el desarrollo de la actividad que pasó hoy día en la NFP. Van a competir, quieren obtener medallas para nuestro país, portan la bandera de nuestro país. Así que serán nuestros representantes junto a otras 189 delegaciones. Son 39 deportistas, van dos entrenadores, van seis delegados, va parte del staff de la Fundación de Olimpiadas Especiales, va TNT Sport. Insisto que vamos a tener un reporte diario del actuar de estos 39 atletas en seis deportes distintos. ¿Qué pasó hoy día en la NFP? ¿Qué pasó en Quilín? Hoy hubo una actividad con el equipo de futsal que va a estar representando nuestro país, junto a Pablo Milad, que les hizo entrega de la indumentaria para participar de estos Juegos Mundiales. Son muchachos de Ijuela que ganaron el derecho a representar a nuestro país en un clasificatorio. Estuvieron todos presentes acá junto a su entrenador también. También, por supuesto, miembros de la Fundación Olimpiadas Especiales que en nuestro país y en todo el mundo se encargan de generar inclusión a través del deporte en atletas con discapacidad intelectual. Tuvimos la palabra del presidente de la NFP, de Pablo Milad, que hizo entrega de esta indumentaria y también de la presidenta de la Fundación de Olimpiadas Especiales. Esto dijeron respecto a este momento, pero también lo que se viene para nuestra delegación. Que el fútbol y el deporte integrador, que es lo más importante al final, independientemente de los resultados el día de mañana, pero estos chicos que van a viajar a Berlín, que van a ir a una delegación de 39 deportistas representando nuestro país, ellos van a tener un antes y un después. Yo creo que esta experiencia para ellos es muy integradora y también de crecimiento personal. Y nosotros no podemos estar ajeno a eso, el fútbol no es solamente profesional. Y por eso tenemos que apoyar. Y la NFP está apoyando con indumentaria para que los chicos vayan bien uniformados y representen de muy buena forma a nuestro país. Tremendo reconocimiento. Eso es al final de lo que se trata Olimpiadas Especiales, ¿no? Como de poder visibilizar que Chile tiene otros campeones, además de los conocidos. Estos chicos ya son campeones por haber llegado aquí. Son personas que diariamente, desde pequeños, desde muy pequeños, tienen que lidiar con las barreras que le ponemos como sociedad y la falta de expectativas que existe sobre las personas con discapacidad intelectual. Y ser reconocidos como deportistas que van a representar al país es un tremendo logro. Un tremendo logro. De verdad que sí, maravilloso poder verlos representar a nuestra nación en estas Olimpiadas Especiales. Además, en Berlín, el sueño de todos ellos de poder representarnos de una gran manera. Y también destacar que la selección de futsal va a vestir la camiseta oficial de Chile. O sea, la roja, como corresponde. No es cualquier camiseta, nos representan con nuestra roja linda y querida. Así que, una muy linda noticia para los muchachos. Sí, digamos que esto, por supuesto, por supuesto que tiene que ver con mucho más que el deporte. Ese es el camino para que estos muchachos, por ejemplo, muchos de ellos no han salido del país. Esta organización alemana es tan grande que los atletas, junto a sus entrenadores, también delegados y parte del staff, van a llegar el 12 de junio, el día lunes, hasta Alemania. Pero primero tienen un proceso de aclimatarse, por ejemplo, el distinto uso horario. Y se van a una localidad distante 4 o 5 horas en automóvil de Berlín, donde se les realizan actividades. Hay incluso atenciones de salud sumamente importantes y que se hacen en estos 4 días donde más pueden compartir con atletas con discapacidad intelectual de otras partes del mundo. Así que, es más allá de la simple competencia, es toda una experiencia de inclusión, por supuesto, para un país. Por ejemplo, yo estuve viendo el anterior Juego Mundial de Olimpiadas Especiales, que fue en Abu Dhabi, y no tiene nada que envidiarle a los Juegos Olímpicos. Y está bien que sea así. Hay una inversión súper fuerte en que esto sea, por supuesto, al estilo y con todas las características que tienen unos Juegos Olímpicos, por ejemplo. Así que, además, como buena cultura y sociedad alemana, uno intuye que esto va a funcionar a la perfección. Y es al menos lo que me han comentado de la Fundación de Olimpiadas Especiales, que la organización ha sido increíble, que está todo dispuesto. Entonces, por ejemplo, uno de los deportes que van es la equitación. Y a partir de ahí, los atletas que van desde nuestro país se van a encontrar con sus caballos allá. O sea, la organización les pasa a los caballos, se los pasa día antes para que puedan también conectarse con el animal y de esta forma lleguen bien preparados para sus competencias. De verdad que es una organización increíble en una ciudad, además digo, increíble. Yo les decía, estuvo el equipo de futsal acá. Digamos que el futsal funciona de la siguiente forma. Hay atletas con discapacidad intelectual, pero además hay deportistas integrados. Y ellos arman este equipo de cinco. Incluso hay algunas reglas bien particulares y que hablan también de la inclusión y la integración. Todos los atletas, en este caso los futbolistas de futsal, tienen que al menos jugar 15 minutos dentro de un partido. Para que todos formen parte también de esta experiencia. Así que se vuelve todo muy interesante. Y además, para hablar a título personal, es una cobertura muy linda. Yo hice los Parapanamericanos en el 2019 en Lima. Y uno termina conectándose con una delegación de atletas que tienen que superar más barreras que otros. Y eso es súper importante destacarlo. Hablamos con el técnico de este equipo de futsal también, con uno de los futbolistas. Y esto nos dijeron de todo. De cómo se están preparando, de los nervios antes del viaje, de lo maravilloso de esta experiencia. Y qué esperan también desde el punto de vista competitivo en estos Juegos Mundiales. Junto con el grupo estamos primero que todo contentos. Nos sentimos respaldados. Ya porque a los que nos gusta el deporte, especialmente el fútbol. Estar acá en Quilín es bastante especial. Le damos las gracias a Don Pablo, junto con todo el directorio, por darnos este apoyo constante. Que sabemos que van a estar representados por todos los chilenos y las chilenas que saben que vamos rumbo a Berlín. Sí, la verdad, muy ansioso. Y aquí ya estoy bastante nervioso. Que va a ser un viaje bastante largo. Son como 13 horas más o menos y todo eso, entonces igual los nervios a algunos les ganan. Pero lo ideal es ocupar este nervio como una motivación. Una motivación para seguir dándole y traernos la copa, las medallas, todo lo que sea. Y a eso vamos. Eso. Esa es la actitud, esa es la convicción, que se puedan traer obviamente la copa, las medallas. Y si es que es así, esperemos que estén aquí en pelota parada con esas copas y con esas medallas. Juega además en este Mundial de las Olimpiadas Especiales que otras disciplinas van a participar. Por ejemplo, los chilenos. Ya nos hablabas de la equitación, obviamente del futsal. Recién estábamos viendo también como Pablo Milad le entregaba la roja a quienes nos van a representar en Berlín. Sí, digamos que el que hablaba ahí era Martín. Él es un deportista unificado, el juega de central. Ahí creo que son cuatro los deportistas unificados, el resto son atletas con discapacidad intelectual. Y ahí se arma este equipo que va a enfrentar el futsal entonces en Berlín. También, por ejemplo, hay tenis, hay equitación, hay básquet 3x3. Digamos que para todo esto se hizo un clasificatorio. También va el hockey y césped. No de forma competitiva, esto es como una prueba para que en el futuro el hockey también sea integrado como uno de los 26 deportes dentro de estos Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales. Digamos que estos deportes no son deportes adaptados. O sea, esto es lo mismo que pasa, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos. Se hace la homologación de alguna forma para que sean incluidos en estos Juegos Mundiales. Pero yo insisto, esto tiene que ver mucho más con el deporte. Van a viajar, por ejemplo, algunos padres también de algunos atletas para acompañarlos. Obviamente no son parte de la delegación. Acá hay un hotel en Alemania que recibe a toda la delegación completa. Ahí van a estar los atletas, van a estar sus entrenadores, van a estar los delegados, que son los delegados de cada uno de los deportes que van a participar. Al menos Chile va a participar en estos Juegos Mundiales. También está parte del staff de las Olimpiadas Especiales. Nosotros también vamos a estar ahí con cada uno de los atletas. Entonces son nueve jornadas maravillosas. Además, en puntos neurálgicos de Berlín, en el Estadio Olímpico de Berlín, por ejemplo, se va a desarrollar el futsal. En Alexanderplatz, otro sector icónico de Berlín, se van a desarrollar otras actividades. Son tres lugares distintos dentro de la misma ciudad que va a estar de verdad paralizada. Son más de 7.000 atletas. Imagínense una delegación aún mayor con entrenadores, con padres, con delegados, con staff de las Olimpiadas Especiales, que es una fundación que está en Chile, que ha trabajado con más de 5.000 atletas con discapacidad intelectual, pero que está en otras partes del mundo, haciendo una labor súper, súper importante. Y ellos lo que agradecen, Nasla y Marcelo, es la visibilidad. Tener la oportunidad de salir a representar en el mundo a nuestro país y tener la opción de que nosotros, en este caso TNT Sport, pueda transmitir cómo va el día a día de cada uno de ellos. Así que es un momento importante. Estos son los Juegos de Verano. También hay Juegos de Invierno. Bueno, ¿por qué no soñar con que nuestro país en algún momento lo reciba? ¿Por qué no soñar con que nuestro país, más allá de estos Juegos Mundiales, pueda recibir, por ejemplo, una Copa América de Fútbol más adelante y que reciban el apoyo integral? Porque esto necesita de apoyo integral. Exacto. Y por eso también la comunicación es tan importante, por eso que podamos transmitirse en el canal oficial de este Mundial de Juegos de Olimpiadas Especiales es tan, tan fundamental. Y por eso me tiene contenta también esta noticia. Ahora, Juaca, tú tuviste la posibilidad de estar, por ejemplo, en los Juegos para Panamericanos en Lima. Ahí cómo se vio la vara, cómo quedaron los chilenos también. Y pensando no solo en este Mundial, sino también en lo que se viene pronto con la batalla TNT Sports, que son los Panamericanos y los Parapanamericanos Santiago 2023. Sí, yo lo que he visto es un crecimiento muy grande, por ejemplo, la cantidad de representantes. Hoy hay más que nunca 39 son los representantes que van, si mal no lo recuerdo, pero ha ido solo en crecimiento. Lo mismo pasó en los Parapanicanos de Lima, con extraordinariamente buenos resultados, con la mayor delegación en la historia de los Parapanamericanos. Y probablemente, bueno, obviamente ahora van a haber muchos más con la condición de localía de estos Parapanamericanos. Así que el crecimiento es increíble. Y respecto a las Olimpiadas Especiales, destacar el trabajo de esta fundación también, porque va una delegación grande, una delegación importante, con todo lo que necesitan para desarrollar bien el deporte. Déjame destacar algo más. El equipo de futsal es de Ijuelas. Ellos se ganaron el derecho a representar a nuestro país y me han comentado que desde el municipio de Ijuelas siempre han tenido todo el apoyo para desarrollarse, para entrenar, para conseguir una cancha donde poder practicar. Hay un llamado, por supuesto, a que esto sea algo nacional. Hoy día las Olimpiadas Especiales y esas 5.000 personas que yo les decía con las que ha trabajado con discapacidad intelectual están en algunas regiones del país trabajando. La idea es que esto sea nacional, que las competencias participen en muchas más regiones de las que han participado, que se trabaje constantemente con equipos, con atletas con discapacidad intelectual y que esto nos permita a todos conocer mucho más de este mundo. Por eso es tan importante la inclusión, por eso es tan importante también el uso del lenguaje. Nosotros como periodistas, aprender a usar bien el lenguaje para referirnos a estos atletas que, tal como muchos otros, van en representación de nuestro país. Así que la invitación está hecha. Este sábado es la ceremonia de abanderamiento. El 11 de junio viajan hasta Berlín para estos juegos que van a empezar el 17. El 17 al 25 son 9 jornadas de intenso deporte y esperemos que en estas 6 disciplinas distintas nuestros deportistas nos puedan dar alegrías, que puedan disfrutar, que puedan conectarse con muchos otros atletas de todo el mundo y que esta sea una experiencia que involucre algo más que lo deportivo, por supuesto. Totalmente, totalmente. Una linda cobertura la que va a tener TNT Sport con el Mundial de las Olimpiadas Especiales. Juan Carlos San Martín, con toda la cobertura, te mandamos un gran abrazo. Muchachos, abrazo grande, que estén bien. Este yo te dije que era un hombre completo. No, muy completo, es verdad. Mucha información y además su experiencia a los parapanamericanos de Lima 2019 obviamente le entregan mayor complemento a lo que fue este despacho y una muy linda noticia poder estar en este Mundial de Olimpiadas Especiales.